Si no tengo tu amor Y a donde vayas de presente Y mientras de caminar no te olvide Sabes que aquí te estaré Aunque hoy yo sienta que Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Ahora sube Para el gobierno de la línea Puntos, ¿no? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Moriré Porque no te vuelvo a ver Yo no me resignaré Si me pierdo siento que Moriré Si no tengo tu amor, moriré Si no tengo tu amor, no quiero no te vayas en troce Que me hubieras en la vida, no te olvidaré Tú no sabes que hay que ser, que yo siempre querré Tú moriré, si no tengo tu amor Tú moriré, si no tengo tu amor Tú no tengo tu amor Tú no puedes mirar, que yo siempre querré Tú no te vuelvo a ver, yo no me resignaré Si me pierdo siento que moriré Moriré, moriré, moriré Yo no siempre sé que llamándome, no sirve cuando lloré Esa es la vergüenza que estoy pagando Moriré, aunque sé que tú seguirás Seguiendo la vida, no tendrás la vida de Dios que está en el cielo Que no te vayas en presente Que me hubieras en la vida, no te olvidaré Tú no sabes que hay que ser, que yo siempre querré Tú moriré, moriré, si no tengo tu amor Si no vengo de amor Si no vengo de amor Dominicano Si no vengo de amor Si no vengo de amor